La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad de un reino, y el rey vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mis años Lo que hay en ti no dejes ver Un buen chico tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy En libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer Sin limitar ni proceder Ni mal ni bien Obedecer Nunca jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar No me verán llorar No me verán llorar Y firme así Me quedo aquí Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada El fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré No volveré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue el chico ideal Y firme así A la luz del sol Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Kargándalo No volveré Ya no volveré Trabajo